Desde 2011 en Factor IT, te hemos ayudado a tomar mejores decisiones basados en datos, convirtiéndonos en la elección correcta en servicios de consultoría IT, Data Management y desarrollo de software a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son los objetivos de los clientes y los objetivos de los clientes? Somos Factor IT, una compañía 100% disruptiva, absolutamente digital. Nuestro core está centrado en las personas, somos muy abiertos, muy cercanos. Nuestro principal activo son las personas, luego de eso somos consultores. ¿Cuáles son los objetivos de los clientes y los hacemos carne propia? Tomamos los desafíos de los clientes y los hacemos carne propia. En Factor IT, buscamos estos retos, enfrentarlos con nuestras capacidades tecnológicas a partir de los profesionales en informática y en distintas disciplinas que contamos en la compañía. En Factor IT ponemos a las personas al centro de todo. Ofrecemos posibilidades de desarrollo y crecimiento reales. Tanto es así que tenemos chicas que han ingresado como recepcionista, luego fueron creciendo, han llegado a ser subgerentas de área y no solamente damos posibilidades de crecimiento ascendente, sino que también en forma transversal. Tú puedes estar hoy en el área de recursos humanos, mañana pasarte al área comercial, al área preventa. En Factor IT realmente somos un grupo humano muy rico, muy cercano. Estamos en el mercado presente en varios países con diferentes tecnologías, con data, desarrollo de proyectos, integración de proyectos. Estamos abriendo oficinas en una serie de países. Tenemos un montón de desafíos. En Factor IT estamos convencidos de que la información contribuye a la generación de un mundo más justo y mejor. Y somos reconocidos en la región por nuestro amplio portafolio de servicios, fuerte compromiso con la sustentabilidad y buen comportamiento empresarial. Contamos con más de 400 colaboradores dedicados, prestando servicio al cliente en 7 países, los que juntos descubren ideas y conectan los puntos para construir un audaz y desafiante futuro. Somos capaces de poder definir distintas estrategias en pos de un objetivo final, de acuerdo a la estrategia organizacional de la empresa, cumpliendo ciertos objetivos que tome cada compañía con respecto a su mundo comercial y objetivos económicos. Y lo que se viene de cara hacia el futuro es poder potenciar nuestra marca empleadora. Queremos atraer el mejor talento, tanto joven como talento senior. Ya estamos buscando distintas iniciativas para captar a los talentos desde el colegio, para poder potenciar a adultos mayores y que también puedan sumarse. La verdad es que somos una empresa bien abierta, bien diversa. Todos están súper bienvenidos a ser parte de Factor IT. Ser desafiados por nuestros clientes también desafiamos a nuestros consultores constantemente para que seamos los mejores. Vivimos constantemente en entrenamiento. Factor IT se caracteriza, digamos, por dos pilares principales. Que por un lado es centrarnos en los datos y entregar servicios que abarquen distintos ámbitos de esta tecnología. Y también nos preocupamos por el desarrollo de software con nuevas tecnologías en una amplia variedad de soluciones. En Factor IT nos integramos con nuestros clientes para desarrollar humanamente la tecnología. Factor IT. Mejores datos, mejores decisiones.